Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y me gustaría hablar un poco de esto. Uno de los peores personajes, los detesto con todo el alma. Principalmente porque es un personaje político que ha trabajado pérdida, como en la nueva época de Carol Danvers como Capitana Marvel. Ha empezado con unos números decentes y a lo largo de sus tiradas en los cómics se ha ido cayendo un programa que fue totalmente intrascendente en Disney+. Y la productora de Marvel, Sana Amanat, pide a la gente que se queje con Kevin Feige para dar luz verde una segunda temporada después de que la serie fuera el programa de Disney+, con peor rendimiento de Marvel. No llegó un millón a este programa, creo que lo hizo peor que Shifu, ahora no recuerdo. Y hay que decir una cosa, o sea, Sana Amanat ha currado con este personaje política en un momento donde había plata para tirar, ahora ya no hay plata para tirar, entonces es lógico de que no haya una segunda temporada. Si la quieren hacer, seguramente sea pérdida. Por lo cual yo supongo que Disney no... Primero Disney no creo que la vaya a producir y segundo, si la produce va a ser a pérdida porque no tiene una base de fans muy grande como para que genere un reclamo. Un informe revela que la productora de la Miss Marvel, Sana Amanat, alentó a los asistentes al panel a quejarse ante el jefe del Marvel Studio, Kevin Feige, para que diera luz verde a una segunda temporada de la serie de Night Plus. Está revelando las ovejas al pobre Kevin, que ahora lo están alabando porque dice que usó una IA para invasión secreta para mostrar que la inteligencia artificial no está en condiciones de suplantar a nadie, no para abaratar costos. Los comentarios de Amanat se producen después de que, según los informes, la serie fuera la producción de Marvel Studios menos vista. Samba TV informó que 775.000 hogares sintonizaron para ver la serie en sus primeros cinco días en Disney Plus. Es atroz, terrible y es una de las peores cosas que he visto en la vida realmente. Pero bueno, aparte el rendimiento es atroz. Para lo que vos, toda esta serie el rendimiento es atroz. En su seguimiento Samba TV compartió que la serie atrajo un poco más de la mitad de la audiencia de Hawkeye, que anteriormente ocupaba el primer lugar como el estreno peor visto en la serie de Marvel Studios. Según sus métricas, Hawkeye fue visto por 1.5 millones de hogares. WandaVision fue visto por 1.6. The Falcon and the Winter Soldier y Moon Knight obtuvieron 1.8. Loki 2.5 y She-Hulk no aparece. She-Hulk no aparece. Acá tenemos a She-Hulk. Bueno, estrenos más recientes como She-Hulk e Invasión Secreta tuvieron audiencias de estrenos más grandes. Siendo She-Hulk 1.5 millones de hogares en sus primeros cuatro días. Y luego se desplomó, obviamente. Invasión Secreta registró los segundos peores números, 994.000 hogares. De hecho, nadie está hablando de She-Hulk a esta altura. De Invasión Secreta, perdón. She-Hulk, ni que hablar, es un meme. Es una fábrica infinita de memes. A pesar de esta baja audiencia, según lo informado por Loft in Place, Amanat alentó a las personas a quejarse con Face para obtener luz verde para una segunda temporada. Dijo, es genial ver más demanda. Ya sabes, quejarte. Estoy feliz de que ustedes se quejen con Kevin por más. Kevin, hagamos una segunda temporada. Pero a ver, San Amanat, dejá de vender humo. Este personaje no pegó de que salió. Está escrito con las patas. Es una porquería. Y es un producto que sirve solamente para darle plata y relevancia a San Amanat. Porque en realidad no aporta absolutamente nada. Ni representación ni nada. Aparte de una serie que discrimina. O sea, vos agarrás una serie. Yo les voy a contar mi experiencia con esta serie. Después de leer varios números, me puse a pensar. Dije, voy a tratar de hacer una predicción. Entonces, lo que vi en común es que una mujer blanca era mala. Era discriminada. Entonces, cada vez que vi una mujer blanca que estaba entrando en los cuadros, en las viñetas, decía, esta debe ser mala. Debe ser heterosexual y debe ser mala. Y era tal cual. Estaba escrito así. Era mala con Kamala. Porque Kamala solamente se lleva con gente diversa. No se lleva con, digamos, gente heterosexual y blanca. Porque son discriminadores. Y de eso trataba un poco la serie. Básicamente. Después hablaba un poco de la herencia y demás. Que era un conflicto muy grande lo que estaba planteando. Porque no tiene solución. O abandona la religión musulmana. O, digamos, abandona la cultura occidental. O las costumbres occidentales. Porque el centro de Kamala es esa lucha entre esta herencia paquistaní que tiene, ¿no? Y esta religión musulmana con lo que es el mundo occidental. Que no siempre, digamos, tienen un punto de contacto. Bueno. Es un punto muerto, básicamente. No hay manera de poder juntar a ambos. Para sorpresa de nadie, Amanat arremetió contra los espectadores que rechazaron la serie. Diciendo, creo que proviene de un lugar de ira. Hay una sensación de que sus identidades están siendo amenazadas. Si no pueden conectarse con él, está bien. Solo desearía que no intentaran dejarlo. ¿Y por qué tienen que ver algo que no les interesa? ¿No? ¿Por qué? No está claro si quejarse con Kevin Feige sobre una segunda serie funcionará. El jefe de Marvel Studios reveló en febrero que planea reducir la cantidad de programas. Le dijo a Entertainment Weekly. Queremos que Marvel Studios y los proyectos del MCU realmente se destaquen. Y se destaquen. Entonces la gente verá eso a medida que avanzamos en las fases 5 y 6. El ritmo al que presentamos los programas de Disney Plus cambiará para que cada uno pueda tener la oportunidad de brillar. Cuando se le preguntó si los espaciaría o los presentaría menos programas por año, respondió, ambos creo. Más adelante en la entrevista dijo, creo que cuando estemos haciendo unos 8 proyectos al año, y nuevamente dije que esto cambiaría un poco, todos tienen que ser diferentes. Todos tienen que estar separados y estar solos y ser diferentes unos de otros. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo de que no podés usar la fórmula Marvel porque ya la quemaste. A ver, no me parece mal absolutamente que se haga gran parte, digamos, de lo que está diciendo Kevin Feige. Creo que tiene toda la razón. Los ratings son atroces. Realmente, los ratings que se ven de esta serie es de lo peor que he visto. Es una serie que no tiene, digamos, una identidad propia. Y es una serie que tampoco está generando prácticamente nada, nada bueno. O sea, es una serie que no te aporta, que no tiene una buena escritura, que no es comercialmente rentable. Fracasó en cautivar totalmente nuevo público dentro de Disney Plus. Imagínense que es una plataforma de 160 millones en promedio de personas que básicamente 770.000 vistas, ¿no?, en hogares. Una serie que ha fracasado, ya tiene historial de fracasos en el cómic. Fracasó en Disney Plus y aún así San Amanat sigue en este mundo de fantasía pensando que, llamando hordas de fans que son inexistentes, van a salvar su proyecto y por ende su curro, cosa que no va a funcionar. No ha funcionado y no veo posible que vaya a funcionar, salvo que quieras promocionar esto a pérdida, esperando en algún momento poder cautivar algún tipo de audiencia. Las explicaciones son simples. Kamala es una americana-pakistaní que trata temas americanos-pakistaníes que es un nicho, es una pequeña población. Podría ser rentable si es una serie de muy bajo presupuesto, pero no por una serie de gran presupuesto que requiere un montón de visionados y revisualizaciones, cosa que no ha pasado. Pero bueno, déjenme en la caja de comentarios ustedes qué opinan de todo esto. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.